Llega un paciente a la consulta del médico, llega un paciente a la consulta del médico y le dice Doctor, tengo un problema, nadie me hace caso, que pase el siguiente Tres borrachos, este lo habíamos contado alguna vez, llegan a la estación, din don din, estación del tren El tren con destino a Sevilla sale ahora mismo por la vía 4 Se ponen a correr, pero el jefe, esperen que se me fue justo el chiste, el jefe de estación Está bien, eran 4 corriendo, se va el tren, el jefe de estación ayuda a uno a subir, ayuda al otro a subir Y cuando llega el tercero, está bien, el tren empieza a coger velocidad, está bien, bueno, subieron Y no puede subirlo, lo siento, dice, perdóneme, pero ya es tarde Pues, dice el que quedó, más lo van a sentir ellos que habían venido a despedirme Los ayudó, los ayudó, pero no, no tenía que ayudar Me llevan el tren a gente equivocada Dice Ayer llamé a la policía porque unos ladrones robaron en mi casa y se llevaron hasta los vasos Y los detuvo, sí, también los detuvo, se llevaron No, dice una más, había otro, dice Rápido, necesitamos sangre, urgente Dice uno, dice Yo soy cero positivo, pues muy mal, aquí se viene a animar Está bien Papá, está más lejos Córdoba Algunas veces lo contamos, pero son buenos ¿Está más lejos Córdoba o la Luna? ¿Qué está más lejos? En Argentina, es una provincia, ¿no? O en España, ¿no? Córdoba o la Luna? Y dice el padre, vamos a ver ¿Tú ves desde aquí Córdoba? Si no lo ves es que Córdoba está más lejos Muy bien Mi ordenador me gana el ajedrez Juega con la computadora el ajedrez Dice, mi ordenador me gana el ajedrez Pero yo le gano boxeando La rompió toda Y dos más y ya está Oye, ¿cuál es tu plato favorito? Tu plato favorito ¿Cuál es tu plato favorito y por qué? El hondo Porque cabe más comida Bueno, vale Gracias